¡Suscríbete al canal! Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amo tus lunares y tus cicatrices, dime en este tiempo dónde te metiste, que no te pude encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino, lo único que sé, vamos por buen camino. Que estaré contigo por todas las vidas, recordar quién eres por si un día lo olvidas, por ti haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo, simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está en mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía, no voy a defraudarte, solo me confía. Y si miras para el cielo y no hay estrés, no me culpes, pues te las merecías. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo, simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está en mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía, no voy a defraudarte, solo él me confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecías. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que a usted siente, le nace del corazón, me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina, y usted me ha enamorado. Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin que no estoy por usted. Quiero beber de sus labios, quiero beber de sus labios, el agua de amor adivina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón. Quiero beber de sus labios, el agua de amor adivina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que a usted siente, me nace y le nace del corazón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.